Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este seminario permanente de la maestría de raizadas artificiales y del departamento de estética. Hoy vamos a hacer la conferencia de sistemas artificiales, biotecnología y alfabetización digital aplicada a la producción de alimentos. Nos va a acompañar Ramón Pino, quien es egresado de acá, es diseñador y entonces además él es especialista en cooperación internacional. En este momento es candidato a doctor en artes visuales por la Universidad de Amberes, Bélgica. Entonces vamos a ver en la exposición dos casos que tienen que ver con las tecnologías de producción de alimentos, el caso Mosa y el otro caso que tiene que ver con un proyecto formulado a una ONG que tiene que ver con los productores de coco en Tumán. Entonces vamos a darle la bienvenida a Ramón. Ok, muchas gracias Raúl. Gracias Raúl. Gracias, bienvenidas. Hoy quisiera hablarles un poco de dos casos, son como dos ejemplos en los que se puede aplicar tecnología y es como una palabra un poco elástica porque tecnología tiene que ver como con lo que los humanos, las personas hemos desarrollado para sobrevivir. El primer caso es de una compañía holandesa, Mozambique, que ha desarrollado tecnologías de agricultura celular. En un momento vamos a ver eso. Igual también voy a presentarles un ejemplo de un proyecto que se fue formulado para una ONG, para productores de coco del Tumaco y tiene como un enfoque diferente a esa noción que tenemos de tecnología, y tiene que ser súper innovadora, la última cosa y realmente podemos como de pronto cambiar un poco el chico, un cambio de paradigma. Entonces la industria de alimentos es una de las más contaminantes que hay. Entonces ustedes se imaginan ocho mil millones de personas que todos los días tienen que buscar comida de alguna u otra forma para sobrevivir. La presión sobre el medio ambiente es muy gran. Hay emisiones de CO2, el uso del suelo, contaminación del agua, sobre todo, por ejemplo, en temas como la ganadería. Piensen como en esa industria. También algo que nos afectó a todos recientemente son las enfermedades de origen animal, con el COVID-19, pero también en temas de salud, cada vez buscamos que lo que nos alimente sea saludable, entre otros temas que tienen que ver con los alimentos y la salud. ¿Por qué hablo de alimentos? Yo soy apasionado de la comida, soy cocinero, y aparte de las labores que he hecho como diseñador, como artista, siempre pienso en hacer proyectos que estén relacionados con la comida. Me encanta lo orgánico y todas estas cosas. Y, bueno, un tercer reto, un tercer reto es como que también tenemos que ayudarle a las personas a que los alimentos sean como fáciles de conseguir, que su costo no sea prohibitivo. Pero también hay un tema que vamos a ver bastante en el primer caso, y es el tema de los derechos de los animales, porque desde una perspectiva como que siempre pensamos, bueno, las personas primero y el resto de los seres vivos después. Pues ya al día de hoy se busca que la producción sea como un poco ética, que sea ética. Y también que las personas que trabajan para producir nuestra comida reciban como lo necesario para que, pues, ellos como que puedan tener una vida digna. Entonces, el primer caso tiene que ver con agricultura celular. Mosamit es una compañía holandesa que investiga, pues, la forma de producir carne en bioreactores. Esto, pues, es como una respuesta a la gran demanda de proteínas alrededor del mundo. Como hemos visto que los países, al obtener como un mayor nivel de ingresos y al acceder como a más, como a esa influencia del mundo desarrollado, también se aumenta el consumo de carne. Entonces, pues, esa presión es muy tenaz. Miren el caso de Brasil, donde se deforestan hectáreas todos los días. Todos los días miles de hectáreas son deforestadas alrededor del mundo para hacerle campo a la ganadería extensiva. Entonces, esto es como una presión enorme sobre el medio ambiente. Hace como, en el 2013, no hace mucho, se empezó a pensar la forma, pues, desde hace muchos años ya se tenía como la idea de querer hacerlo, como la prospectiva o la ciencia ficción de que vamos a, que resultaba absurdo, que para poder comernos un muslo de pollo tocaba matar al animal, porque no podemos producir muslos de pollo, así como producimos muchas otras cosas, carros, computadores. Entonces, claro, surgieron como alternativas de origen vegetal y estas cosas, pero un desarrollo más reciente como permitido por investigación en genética, investigación en, como en técnicas de cultivo, permite que podamos tomar un pedacito de la vaca, colocar ese pedacito en un medio de cultivo, en unos tanques gigantescos que se conocen como bioreactores, y de esta forma podemos producir una gran cantidad de células, como clonar esas células, simplificar esas células, para que ese tejido músculo pueda crecer sin necesidad del animal. Ese es como el cambio de idea. No solo, pues, se puede producir como carne, como les digo, proteína, sino también las proteínas de la leche, proteínas para hacer huevos. Entonces, el proceso de producir leche en estos bioreactores es muy parecido al proceso de producir cerveza. ¿Por qué? Porque modificamos genéticamente los genes de la levadura para que produzcan caseína, que es una de las principales componentes de la leche. Si tienen ahí como dudas o si voy muy rápido, pues me dicen como, pero por ahora todo se entiende, ¿verdad? Listo. La carne se produce a partir del cultivo de células y tejidos. Entonces, bueno, no solo necesitamos solo el músculo, sino necesitamos un poco de grasa, necesitamos un poco de nervio, necesitamos piel, necesitamos todas estas cosas para producir como algo que para nosotros sepa, tenga la textura de carne y como que nos convenza de que es una buena alternativa. Ustedes imaginarán que no a todo el mundo le agrada la idea de que la carne no venda de la vaca, sino de un bioreactor. Entonces, al principio, esto fue alrededor del 2013, el costo de producir una hamburguesa fue de 300 mil euros. O sea, una cantidad enorme de plata se ha metido en esta investigación, pero precisamente la gente, como por ejemplo, celebridades como Leonardo DiCaprio, tienen dinero para invertir en estas cosas, dicen, ok, esto va a ser muy bueno para el medio ambiente, porque si vamos a poder reducir toda esa cantidad de vacas que están en cautiverio o en unas condiciones, pues que no son tan chéveres, vamos a hacer algo bueno por la humanidad. Y la gente no va a dejar de comer carne. ¿Por qué? Porque está como muy arraigado en nuestra programación como personas. Es como, imagínense, como un asado sin carne, como que no sería como tan alegre, por decirlo así. Entonces, pues desde la época de los cazadores-recolectores, que llegaban con un pedazote de carne para repartir a la comunidad, entonces, pues eso estaba en nuestro, en nuestra cultura, en nuestro ADN. El proceso, como se los describió un poco, es tomar una pequeña, muy pequeña muestra, casi del tamaño de un grano de arroz, y, pues de unas vacas que ya las podemos como tratar un poco, como si fueran donantes, como, uy, qué bien, gracias, en vez de como, ¿cierto? Entonces, la idea no es sacrificar al animal, no hacerle daño, sino, pues como simplemente extraer la menor cantidad de tejido posible, para que después, en un bioreactor, que es simplemente un tanque con medio de crecimiento, se pueda multiplicar, multiplicar y multiplicar esas células. El proceso imita lo que pasa dentro de nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos lo hacen naturalmente. Las células, todo el tiempo, crecen, se mueren, y esta es como un poco esa idea, que el bioreactor multiplique esas células, esos tejidos. Entonces, con respecto a la carne convencional, pues, la carne cultivada tiene, pues, como sus ventajas, una menor cantidad de emisiones de gas, de invernadero, no solo CO2, sino también, piensen, metano, piensen, como la cantidad de hormonas, la cantidad de antibióticos, esteroides, también, les dan a las vacas para que tengan más carne, se pongan así, grandes. Y, muchas veces, esas hormonas las necesitamos también, que las vacas, para que ellas permanezcan en un estado como artificial de embarazo y que puedan producir leche todo el tiempo. Es un proceso que si uno lo piensa como desde una perspectiva no humana, es un poco cruel y no es buena con el medio ambiente. Entonces, la carne cultivada, así sea un poco como como Frankenstein, ¿no? Como un poco, uy, no, pero es raro, uy, yo no sé, yo no sé si comería eso. No parece orgánico, no parece natural. Pues, no es tan natural, pero es mucho mejor para el medio ambiente, mucho mejor para los animales y también es bueno para nosotros. La carne cultivada tiene como, de pronto, también, esa ventaja adicional en términos de salud que, si quieres devolver, devolver. tiene la ventaja que, pues, la muestra es estéril, lo que entra en el bioreactor es estéril, es súper controlado porque, obviamente, los organismos de control le están poniendo los ojos a esto todo el tiempo, a diferencia de alguien que tiene, pues, un establo con miles de vacas y, ah, se enfermaron diez, bueno, ya, sacrifíquelas, vaya y quémelas. No, esto es como un proceso muy estéril y, realmente, lo que sale de ahí es como muy cuantificado, muy, pues, como que lo tienen, lo tienen que analizar para que sea apto para el consumo humano. Entonces, ahora sí. Siguiente. Utilizar mucho menos agua que la carne convencional. Siguiente. Y, también, importantísimo el uso del suelo en países como Colombia, en países como Brasil, que se afectan los ecosistemas naturales simplemente para hacer más extensivo el campo donde pueden estar estos animales. Entonces, la carne cultivada tiene como un montón de como aparentes ventajas sobre la carne convencional. lo mismo, la carne convencional, las vacas, pues, también son seres vivos, ellos tienen como procesos, entonces, ¿qué pasa con todos los desechos que produce una carne una vaca a lo largo de su vida? ¿no? Entonces, mucho nitrógeno, mucho metano que son contaminantes en esos niveles industriales. La carne de vaca normalmente no tendría ningún problema si fuera de forma orgánica, a pequeña escala, como en situaciones donde, pues, las vacas estén, por decirlo así, tranquilas, vivan unas vidas como al aire libre, pero normalmente esto no es como lo que pasa, es como una gigantesca industria en donde, pues, por sonar un poco alarmante, donde se tienen a las vacas como si fueran esclavas, pero listas para el exterminio. Qué pena que sí, soy un poco descriptivo al respecto. Y, pues, bueno, también tenemos la gran ventaja que, a diferencia de una res que se demora casi medio año en crecer y alimentándose, porque miren como los efectos también como sistémicos de todo este problema de la carne convencional y de la ganadería extensiva. Las vacas en muchos países son alimentadas con granos, con soya, maíz. Y, para esto, ¿qué necesitamos? Cultivar más área que podría ser destinada a otras especies, a otros usos. Y, lo mismo también con el tiempo para producir, pues, una carne cultivada cinco o siete semanas, un kilo, pero una res, seis meses comiendo con antibióticos y todos estos como inconvenientes. entonces, no todo es como tan fantástico, ¿no? Estos, eh, la carne cultivada requiere, estos bioreactores requieren una gran cantidad de inversión por ahora, es una tecnología que, pues, apenas lleva unos pocos años, máximo como alrededor de nueve, diez años y, pues, está como despegando en países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa y es, pues, tiene como algunos inconvenientes, pero es chévere pensar que también es un cambio como de paradigma, ¿no? como que en vez de tener que matar todo el animal, podemos crecer lo que nos queremos comer. Por ahora, el tema de, pues, como sacar como un churrasco, una cosa así, pues, es como difícil. Por ahora, solo se está sacando como carne molida, que es como más fácil de producir en los bioreactores y hay un montón de, pues, de críticas que dicen como, ay, sí, pero mira, si yo soy vegetariano, puedo comer eso, pero viene de la carne, viene de un animal, entonces, pues, hay todavía una serie de red. Ya habíamos hablado del alto costo de la tecnología, también el uso intensivo de la electricidad, porque, pues, un animal, pues, realmente no consume electricidad, ¿no? Un animal, pues, se autorregula su temperatura, etc., y, en cambio, un bioreactor, no, un bioreactor necesita estar conectado a la electricidad. ¿Qué pasa si se va la luz? Nada, tenemos que tener sistemas de apoyo porque, obviamente, no se van, vamos a dejar dañar la carne. Y lo que plantean o lo que se, ya se, se, se realizaron los estudios para comparar qué es más benéfico para el medio ambiente, si tener estos diaractores conectados a la luz o tener grandes o tener grandes extensiones de tierra solo para, para las vacas que después vamos a matar. Entonces, se, como que se compensan el uso de la electricidad. Afortunadamente, se puede solventar con energías renovables. Es un argumento muy a favor de, pues, de las energías renovables. y la aceptación del producto, lo que les comentaba también un poco hace un momento. ¿Quién va a querer comer esta carne? No sé si, pues, ustedes les causa un poco de impresión o que no venga de un animal, sino que venga de, pues, de un proceso. ¿Esa carne tiene sangre? La carne, eh, sí, pues, tiene como, o sea, son las células, son las células y, pues, la idea para hacerla lo más cercana a la carne normal, aparte, tienen que fabricar las células de, de, pues, no solo el tejido del músculo, sino también como la hemoglobina y todas estas proteínas para después combinarlo y formar como un peda, una hamburguesa que sepa verdaderamente a carne y realmente, pues, eso es lo que aparentemente sucede. La gente que la prueba dice, sabe perfectamente a carne, no, no noto la diferencia excepto en la textura, que es algo que no han podido como, como lograr a la perfección, pero, pues, bueno, ustedes diseñadores, piensen, ya la idea es como empezar a combinar la tecnología de impresión 3D con esta producción de agricultura celular. Entonces, finalmente vamos a poder como tener como más complejidad en los tejidos y no solo piensen en las vacas, yo diría como todos los ejemplos de las vacas, pero lo fantástico de este tema es que, ah, bueno, queremos pollo, sale pollo, queremos pescado, sale pescado en distintas plantas, ¿no? Y piensen como en todo el impacto que tiene, pues, por ejemplo, la pesca a gran, la pesca industrial que es tan destructiva para los mares, ¿no? y eventualmente, pues, esta es como solo la, como el inicio de la tecnología, solo el como, el como, como cuando comenzó internet, la gente no sabía realmente como todo el potencial que podía lograrse. Entonces, este es bastante interesante. Yo quisiera como hacer como el ejemplo paralelo de, no sé si ustedes alguna vez han visto la imagen de los primeros computadores, como en los años 50 que tenían el tamaño casi de este cuarto o casi del piso de un edificio, o sea, unas máquinas gigantescas y como que no eran muy eficientes, consumían mucha energía, no podían hacer muchas operaciones y hoy en día, pues, ya todos tenemos como un aparato miles de veces más poderoso que todo el mundo puede cargar. Entonces, ese es el cambio de escala. Me parece como interesante esa posibilidad de reducir a nivel celular, a nivel de proteínas, lo que consideramos que es nuestra comida. Siguiente. Ahora quisiera presentarles el segundo caso. No sé si tienen más preguntas con respecto al primer caso. Pues, bueno, para resumirles ahí un poco, la agricultura celular, pues, es como un boom así en muchas compañías, en muchas compañías que están buscando financiación. Entonces, son unos emprendimientos que están recibiendo millones y millones de dólares porque realmente las personas que lo ven piensan que hay algo positivo para la humanidad. Entonces, como que su viabilidad ya fue como demostrada como, bueno, sí podemos hacer la carne. Si funciona, vamos a tener que escalar, o sea, tenemos que construir más plantas, ver qué más tipos de proteínas podemos producir, no solo proteínas, sino enzimas y otras cosas que, por ejemplo, eventualmente podríamos producir como tejidos que las personas enfermas necesiten en estos bioreactores. eso es como lo interesante de esta tecnología. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es muy distinto al primero, tiene que ver con los productores de coco y el uso de una tecnología que es como más asequible como que ya tenemos. Y en Tumaco, en Tumaco para ubicarnos un poco, está en esta zona del país, cerca de la frontera con Ecuador, está en Nariño y es como la parte más occidental del país. y pues fue azotada por todo tipo de males que ha tenido el país, la violencia, desastres naturales, pues no hay presencia del Estado excepto como mucha fuerza militar. Aquí también es territorio de las comunidades negras. Y bueno, pues ya con todo el tema de la paz, se decide pasar del tema de cultivos ilícitos y el conflicto armado a tener como iniciativas de producción local que les permitan a los campesinos, a las personas que viven ahí como tener alternativas a la coca porque si la coca es tan productiva la gente no va sentirse motivada a sembrar otras cosas. Las palmas es un cultivo que lleva ya muchísimo tiempo, ya fue sembrado por los abuelos de los abuelos que estaban allá, ¿cierto? Y pues es algo como que ellos tienen como tradición y desafortunadamente gracias a debido al conflicto a todas estas cosas pues las palmas estaban ahí como un poco de calle víctimas como de varias enfermedades o mal manejo o la gente decía bueno yo la tengo ahí pero eso no o yo estoy trabajando re duro para sacar coco pero eso no no eso es muy mucho mucho trabajo y y pues ya varias organizaciones sin ánimo de lucro se dieron cuenta de como bueno tenemos que ayudar a las personas que hay ahí porque si no van a volver a sembrar coca van a meterse como a los grupos armados ilegales porque no hay más alternativas entonces vamos a plantear los cultivos que pronto vamos a ensayar varios cultivos para ver cuáles son los que de pronto les pueden ayudar a estas personas y la comunidad dicen bueno aquí tenemos coco aquí tenemos cacao aquí tenemos camarón siempre lo hemos sacado nos gustaría venderlo nos gustaría vivir de eso pero es difícil entonces pues con ayuda internacional del gobierno de Estados Unidos es es una ONG que tiene aquí la sede en Bogotá se llama Acción Cultural Popular y ellos fueron desde hace mucho tiempo como desde los años 50 ellos llevaban como alfabetización a través de la radio a todas las comunidades de campesinos del país y para ellos pues yo escribí como como este proyecto me dijeron como bueno tenemos el caso del coco tenemos el caso del tumaco a ver cómo podemos ayudarles a mejorar esa producción y tumaco es como el productor número uno de coco en el país esa zona produce mucho 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 coco y la demanda de coco cada vez más aumenta porque nos hemos dado cuenta de que el agua de coco el aceite de coco es súper nutritivo para las personas es un súper alimento y es como un poco pues da rabia tener que pensar que importamos coco sabiendo que lo podemos producir aquí entonces con todo esto realmente vimos que pronto sí podemos ayudarle a esta gente entonces pues la zona es una zona con mucha biodiversidad lo cual es tal vez un riesgo que ya se detectó en otros lugares como Filipinas en donde debió el cultivo de coco porque ellos se pusieron las pilas dijimos bueno vamos a hacer coco por todos lados coco y empezó a notarse que se disminuyó la biodiversidad estaban utilizando muchos químicos estaban utilizando como unas técnicas muy agresivas de cultivo que era hacer surcos y extensivo y pues aquí en Colombia afortunadamente allá en Tumaco tienen un dicho y es que todo llega tarde entonces pues no no fue ese proceso tan industrial sigue siendo como muy una labor muy manual como uy bueno aquí esta planta se ve como enferma no pues cortela y quémela o sea no tampoco le meten tanto y tanto químico pero ya esa mentalidad de utilizar químicos y estas cosas pues ya empezó a llegar y es preocupante entonces es un riesgo para la biodiversidad de esa región ya les había dicho son territorios colectivos de las comunidades negras son territorios de ellos de hace mucho tiempo no le pertenecen como pues a unas super compañías que pueden decidir como ah listo apláneme todo ese monte y vamos a sembrar coco no pues es como pequeños familias que tienen sus plantaciones con sus palmeras desde hace mucho tiempo pero pues no es como muy productivo está el tema del narcotráfico en los grupos ilegales allá y recientemente que se empezó a detectar como en los países de de Asia una como una infección tenaz así no sé si ustedes han escuchado de la roya o de la broca y todas estas cosas enfermedades que tuvieron que tuvo el café hace unos años que fue pues preocupante preocupante así como por decirlo así el COVID del café o sea tenaz lo mismo estaba pasando allá hay un un escarabajo un bichito que se llama el picudo negro que afecta a sus cultivos y pues otra como dificultad que ellos decían es bueno nosotros hacemos todo este esfuerzo por producir nuestros cocos y es muy muy difícil que comercializar esos productos porque el intermediario se queda con casi todas nuestras ganancias nosotros vivimos casi en la pobreza trabajando super duro y realmente no vemos no vemos el beneficio pero pues también es admirable que muchas personas dicen bueno por lo menos así tengamos todas estas dificultades es algo que podemos hacer como para combatir ese esa presión del narcotráfico y los grupos ilegales sembrar coco es como un acto de resistencia en esa zona como decir como bueno yo quiero ser legal es casi un acto de resistencia entonces pues el proyecto que se escribió realmente era muy muy complejo con muchas componentes pero el componente más interesante era el tema de alfabetización digital y de incrementar la conectividad de los productores entonces que ellos pudieran como saber qué estaba pasando en las fincas y con investigadores pues de algunas universidades del país de la UNAD y de la Universidad Nacional para que pues como que brindaran un poco de de apoyo a ver qué estaba pasando para ayudar con estos con este problema de el acceso a los mercados la distribución que decían bueno pues esto es difícil cómo vamos a lograrlo finalmente como que en un proceso de como de autogestión se dieron cuenta de que pues una tecnología que todos tenemos que es muy fácil de usar que es como whatsapp y les doy el caso de un trabajador de finca que no sabe ni leer ni escribir pero puede utilizar whatsapp mandando mensajes de voz a los jefes a los patrones y recibe mensajes de voz también porque realmente allá la señal es mala no es como que uno pueda hablar tranquilo sino como que donde hay como internet donde hay señal se pueden recibir como esos mensajes de restos difícil pero me pareció muy muy interesante como las personas empiezan a adaptar lo que tienen a la mano para poder como gestionar estos problemas y y pues claro identificamos también productores que tenían muy buenas prácticas que decían no yo cuido mis palmas de coco como si fueran mi familia porque son mi sustento porque son lo que me dio mis abuelos lo que me dio mis papás yo las las que están malitas pues toca como quitarlas pero la pero estoy sembrando más entonces pues hay productores que tienen muy buenas prácticas son sostenibles son relativamente como una agricultura orgánica y la idea es como fue conectarlos con personas que quisieran aprender de ellos como uy bueno y usted cómo manejo eso y usted cómo hace eso entonces aquí hay pues esto es un excombatiente de un grupo ilegal nuestra como bueno yo ya estoy produciendo coco y la alfabetización digital no es como otra cosa sino como aprender a utilizar los recursos electrónicos que tenemos para poder como acceder a estas como como a más oportunidades y así y y bueno pues entonces ahí surge con un concepto bastante interesante que es el concepto de la amiga no sé si ustedes estén familiarizados con él que es convocar a un grupo de personas con la promesa de que cuando se termine un proyecto pues todos van a disfrutar de esos beneficios entonces pues gracias a los celulares se pudieron como realizar un poco mejor estas estas como reuniones de personas entonces se utiliza como para temas pues para discutir temas de oye cómo estás haciendo el tema de la fertilización cuéntame tal cosa y entonces es como una especie de minga virtual como como que se transmiten los consejos y se pueden como compartir el voz a voz de oye sabes dónde están comprándolo a mejor precio allá a tal lado y coge pues como esa información les permite aumentar el su capacidad de producción en varios temas entonces pues queda la pregunta de si la minga puede ser considerada también una tecnología ¿no? veamos como ese contraste entre los dos casos la la agricultura celular como súper intensiva en en financiación en equipos electrónicos súper avanzados porque probablemente se requiere que que pues miles y millones de miles de 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 se requiere mucha mucha plata para poderlo lograr para en resumen pero miren una minga que que tanta plata se necesita para darle a cada fin con celular no tanta ¿verdad? entonces pues ahí es donde podemos ver como esa esa comparación aquí hay dos elementos interesantes en este caso del cojo pues me tiene así guau porque este es el el animalito que pues que le hace tanto daño a esas palmas y resulta que gracias a la investigación se dieron cuenta de como bueno hay un hongo que ataca a este animalito y pues es una forma de control orgánico no necesitamos un montón de de pesticidas que se que era el método que se planteaba o el método que se estaba utilizando era como no pues nada toca ir allá ver si está dañada la planta bueno no está tan dañada que vamos a hacer nada pues mirar si hay un proceso demasiado como como por decirlo así básico precario entonces pues es interesante que ya investigadores piensan como bueno podemos ayudarles a combatir esto para que ustedes puedan producir y eso es como lo que hacen las universidades y lo que facilita esa red humana también pues bueno este es el animalito tiene como cuatro etapas de vida no voy a extenderme demasiado pero también me parece como interesante mostrárselos y es que en algunos lugares como en el amazonas se comen esos animalitos así entonces pues es un cucarrón básicamente es un cucarrón que tiene sus cuatro fases está el huevo la larva la larva es lo que causa el gran problema para los productores de coco después está este estado que es de pupa es un capullito y ya finalmente pues está el cucarrón que vuelve y tiene una dinámica súper dañina para los productores de palma y de coco también pues vemos como hay productos que se pueden desarrollar por ahora no se desarrollan allá en in situ allá en el sitio sino que pues se llevan a Cali o se llevan a otros lados para que sean pues como procesados en productos ya más comerciales para agregar más valor sin embargo pues también al igual que como con la agricultura celular este proyecto está simplemente iniciando o sea la idea es como si ya tenemos a esta gente hablándose entre sí por lo menos ya es un gran gran logro entonces bueno vamos a hacer como ya el pequeño resumen la agricultura celular que que es ese cambio de escala cierto de pensar que nos tenemos que matar al animal para comernos un pedacito podemos simplemente producir muchos pedacitos y lo de las redes humanas de ok el voz a voz es también una tecnología porque tenemos que siempre pensar que la tecnología es algo costoso es algo que es difícil de desarrollar porque aquí ya nuestros indígenas tenían la tecnología de la venga ¿no? una tecnología limpia de bajo costo y que pasa pues de algo que es como un poco como una mentalidad occidental ¿no? de lo individual tenemos que ser más productivos tenemos que ganarle a la competencia a lo colectivo de si trabajamos todos como en el mismo problema de pronto lo resolvemos más rápido y ya después veamos cada quien que produce de pronto alguien se dedica a producir como esos pinchos de de ajá o alguien se dedica a producir el aceite de coco y todos pueden como de pronto un poco beneficiarse de compartir entonces pues esa es como la reflexión que les quería dejar muchas gracias y no sé si hay algún ¿Alguien comería carne de bioreactor? Sí Yo creo que en los temas que pues expliqué acá ese es uno de los que más genera como inquietudes ¿no? porque ahí como que la pregunta es ¿cuál realmente es el problema? si realmente el problema es el medio de producción o nuestros hábitos de consumo frente a la carne y en ese sentido pues termina siendo esto no sé si a futuro uno hace un análisis más amplio de eso y no es como un reemplazo de este medio de producción sino un soporte para hacer más extensivo el consumo de carne entonces creo que ahí el tema sí es como preguntarse muy bien como cuál es el problema que se aborda pues no sé uno como de la perspectiva de la serie ¿cuál es el problema que se aborda y si realmente hay como el parámetro ético legal para poder pues potenciar de lo contrario es súper chévere pensar en poder imprimir tejidos con diferentes texturas sabores llenos de fumosidad para hacer más clases y también la perspectiva estética porque no es solamente como que sea el pedazo de carne cortado sino que de forma dieta muchas veces no podemos buscarlo simplemente por saciar lo que estamos comiendo sino por satisfacer otro tipo de necesidades que supongo eso a un estudio mayor podrá suplir como el camarón pues realmente no es solamente el pedazo de carne sino la formita del camarón o sea comer langosta es toda la dinámica así es como abrir entonces pues no sé eso es como lo que me queda por la línea acá ah chau eso de lo que expreses le tengo una pregunta ¿cómo funciona un biorector? si uff si tienes fotos sería para una eh listo si quieres aquí no voy a hacerle publicidad a esta compañía yo no trabajo para ellos simplemente fue como el primer rick que abrí acerca de ese gen y vamos a ver si podemos y la otra pregunta es digamos es el crecimiento de los tejidos en el bioreactor es entre comillas natural porque el bioreactor lo potencia o se usan químicos o cosas artificiales que potencien el crecimiento del tejido uy los dos porque al principio para hacer la primera hamburguesa necesitaban si quieres vamos a la página de Mosa y al principio se estaba utilizando suero fetal bovino es decir pues es una cosa un poco desagradable de explicar porque pues era como de las terneritas que no habían nacido se sacaba como ese suero y con eso empezaba todo como el proceso de hacer crecer la muestra pero ya se pudieron desarrollar como alternativas como sintéticas a ese suero y la idea para bajar los costos porque como les había dicho la primera hamburguesa costaba alrededor de 300 mil euros hoy en día cuesta 9 euros que es muy costoso si ustedes analizan porque 9 por 4 o 9 por 3 pues ajá es como pero la idea es que se pueda reemplazar ese suero que se está desarrollando ahora de forma sintética en bioreactores con algún producto de origen vegetal que vuelva a sacarme lo más barata posible y aquí viene como algo un poco también relacionado con el comentario de tu compañero no es que reemplazar a todas las vacas del mundo por bioreactores sino que ya la carne de una vaca sacrificada orgánicamente como en las mejores condiciones pues va a ser una experiencia y ya para como fines más de solventar los problemas de alimentación en el mundo pues ya va a ser como la carne más más pues industrial por decirlo así entonces aquí son los datos que aquí la idea es empezar a multiplicar las células en un medio que tiene oxígeno y tiene la temperatura controlada debido a eso también los costos energéticos son altos la gente pues también está como un poco escéptica al respecto porque dicen bueno pero si vamos a hacer en la escala necesaria para para poder alimentar a toda la gente pues los bioreactores van a consumir aún más energía de la que ya consume y no va a ser tan ecológico verdad pero pues siempre hay unas alternativas entonces realmente es un tanque donde crece la carne sola si suena como un poco un frankenstein pero sí pero yo tenía una pregunta también o sea lo que preguntaba Juanita es digamos que cuando tú hablas sobre nos muestras una cantidad de estadísticas que empiezan a tener impacto sobre el clima sobre el agua sobre el terreno pues empieza a ver como ya una noción de un sistema complejo y que supongo que antes de hacer el desarrollo pues o sea meterlo en un cultivo en el tanque como que si tú tuviste la oportunidad o si entraste muy profundamente en la empresa o no pero supongo que hay unos procesos de simulación previos posteriores al desarrollo de este cultivo no sé si si de pronto nos puedes preguntar si tuviste esa experiencia como funciona esa inteligencia artificial si existe o no si es un proceso algorítmico donde yo pongo unas variables y puedo ver lo que sucedería en el futuro pues en cuanto al impacto que tiene también en la salud de las personas si se puede hacer o si lo hacen eso sería ok listo yo hice un poco la revisión de la literatura para como desarrollar como el caso para presentarles el caso y si realmente si hay como un componente de como de crecimiento por etapas entonces al principio como que la idea era ok vamos a sacar tanto de producto como vamos a escalarlo y ahí ya viene el tema de simulaciones de bueno si hacemos estos bioreactores producen tal y la idea es como ir paso a paso con la tecnología y paso a paso requiere cada paso del desarrollo de esta tecnología requiere millones de euros es así como tenaz porque pues si bien es cierto que ya están vendiendo la carne en algunos restaurantes en Singapur la producen en Holanda la llevan o sea es como una cosa que ya no tiene como tanto sentido ecológico verdad pero la idea es que a pasos muy pequeños lograr como ese objetivo no sé si si tu trabajaste como diseñador en la empresa ah no 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 fue un caso que pues que vi durante la investigación que estaba haciendo pues varias preguntas pues como como se tiene de pronto como algún proyecto paralelo de abrir cada vez más esa tecnología para que llegue como digamos a lugares como latinoamérica y si es el caso ese proyecto tendría como planeado o pensado algo para ver qué hacer por ejemplo con toda la tierra que hay porque digamos en el caso de Colombia pues el conflicto armado la ganadería que está ligada al baralmitadismo entonces como por ejemplo entraría esta tecnología y que se haría luego como con este terreno ya vacío porque pues aunque si no el tema socioeconómico o sea no todo es como maravilloso en este tema por qué por qué por ejemplo hay unas compañías que dicen no nuestro medio de cultivo es como nuestra resuelta secreta es como como la receta de Coca-Cola no la podemos dar porque pues hay muchas compañías compitiendo por esa plata todos los gobiernos están apoyando todo lo que ayude a reducir el cambio climático y hay mucho dinero de por medio entonces muy poquitas compañías me atrevería a decir que dos o tres son las que están teniendo como esa idea de tenerlo en código abierto como decir bueno esta es nuestra fórmula así es como el modelo 3D del bioreactor que tenemos para que ustedes puedan construirlo en sus países pero eso es muy poquitas personas realmente pues estas compañías están como en la carrera por ver quién es el que empieza a dominar el mercado y aquí como pues moza hay un jurgo de compañías que están trabajando a esto sobre todo en Estados Unidos en Europa porque ellos saben que pues esto puede resolver como una necesidad pero también es una oportunidad de negocio tremendo y Colombia no pues en Colombia tenemos coco pero pero si sería muy muy bueno porque si dejamos de producir carne para exportar y la carne las poquitas vacas que ya se puede o sea ya no necesitamos olvidar tantas las poquitas pues podrían ser como ya algo como orgánico algo gourmet una experiencia de uy bueno yo voy al campo veo las vacas me siento y es como otra relación distinta a simplemente pedir por rápido una hamburguesa y llega cierto es como 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 que se puede cambiar ese chip de la carne tener unas preguntas sobre como principalmente me imagino que algunas federaciones van a estar como investigando muy a profundidad cuáles son como las contradicciones que vendrían con esta comida como ya lo han hecho con los alimentos genéticamente modificados entonces pues cuáles serían como algunos de los parámetros que estas federaciones utilizarían para como tener como una ruta clave como investigarlos y pues emitir su heredito frente a lo que ellos consideran que sí o no está bien exacto la primera es algo que estaba como en una diapositiva el tema como de la cultura porque pasa incluso con la leche de soya que dicen no pero si eso no es leche como porque le dicen leche si no es leche entonces lo mismo la carne que le dicen mi entonces pues tiene que tratar de venderlo de la forma como más amigable para el consumidor posible le dicen carne limpia o carne cultivada pero pues lo que la gente no quiere que las compañías no quieren es que empiecen a decir no carne de laboratorio uy cierto que no genera ese factor desagradable que si están empezando a aprovechar por ejemplo compañías que producen carne a partir de soya carne a partir de lentejas carne a partir de vegetales esas compañías no les interesa que esta tecnología se desarrolle porque es una competencia y son los que empiezan como a hacer ese lobby de pero esto no es carne eso es como algo raro entonces pues siempre hay como esas presiones del mercado sobre todo sobre todos estos desarrollos de la industria alimenticia que es una industria gigantesca ¿no? ¿qué otro? el otro es el tema de energía que decían como hoy no pero si esos bioreactores se va a la luz entonces ¿qué? no pues también la idea es como compensar como los gastos energéticos a través de energías limpias o renovables ¿no? pero pues de todas formas yo personalmente ¿cómo lo veo? yo veo como bueno nosotros también tenemos que ser un poco más responsables en todo este tema de ser consumidores como responsables ¿no? como si hay carne disponible no necesitamos comer carne todos los días como tres veces al día porque si simplemente está disponible no pues también hay como unas formas de regular como otras otras presiones sobre el medio ambiente y también caen en el consumidor no solo en los diseñadores o en los productores ¿no? No sé si conoces el trabajo del grupo de simbiótica de Oral K. y Benadzul que son artistas australianos y que ellos escriben sobre esto y lo llaman seres emivivos o vida parcial ¿sí? Dicen esto es una biomasa que está conformada por toda la cantidad de seres emivivos producidos en cada laboratorio y que suman otra forma de pensar el cuerpo que ya no está atado al cuerpo del delino como el abaco sino a estos pequeños ejidos que crecen en el laboratorio entonces por un lado eso que opinan de pensar en esto como otros tipos de seres y la otra es que ellos tienen una obra en la que dicen que aquí que se llama cueros invíctiles cuero porque piensan en el cuero con el que se hacen achiquetes o carnes invíctiles entonces ellos lo colocan en interrogación diciendo la víctima ya no es la vaca pero la víctima es los fluidos sanguíneos con los cuales se ha alimentado con nutrientes estos bioreactores que provienen de enviones de bovinos que tipo de fetos si entonces o de donde las primeras las primeras células que sacan de la vaca de toda manera es posible exacto sí ahí toca poner como en la balanza el sufrimiento de millones de seres vivos como que sienten que tienen como una conciencia no de pronto como la capacidad de decir oye me duele oye están matando a toda mi familia no tienen la capacidad como de gritar y decir esas cosas pero pues creo que claro o sea obviamente uno no puede como decir como bueno y una célula que tampoco tampoco es un tampoco siente pero pues yo creería que el nivel de sufrimiento es mucho menor comparado con pues como con esa como matanza a gran escala que que sucede pues lejos de nosotros para que no lo veamos para que la carne pues como que no nos cause como tanto disgusto pero si sucede y a mí realmente pues como que a veces pienso como uy pobrecitas las vacas pero las hamburguesas son tan ricas entonces pues también tengo como ese esas inquietudes ese crecimiento celular está vigilado por personas o por una inteligencia artificial y está controlado por personas yo pues lo que he visto es por personas que están ahí como como pendientes porque también el tema es que como quieren que esto salga al mercado tienen que estar seguros de que no va a haber ningún problema entonces ya se hacen los estudios de bueno será que esto puede generar cáncer uy entonces tienen que ya tener esas interrogantes resueltas antes de que los productos lleguen al mercado porque son lo primero que va a frenar como que crezca esa esa industria que depende enteramente de que confiemos en que el producto es bueno uno confía en la vaca porque la ve ahí porque la puede tocar pero uno no confía en esto entonces como vamos a generar esa confianza a partir de la investigación académica que se realiza entonces claro ellos apenas tienen como algún tipo de duda con respecto a algo ya hay gente metiéndole toda para ver cómo solventan esas dudas esos miedos pero hay entonces en este caso no sería mejor una implementación de modificación nanotecnológica un bueno ahí sí ya sale un poco como del espectro de lo que yo conozco aquí yo creo que puede ser lo más interesante de todo este proyecto es como esa concepción de que pues de que ya no tenemos que ser como tan miedosos de la tecnología como que empecemos a ver como unas potencialidades que existen que tienen sus riesgos obviamente cuál sería el riesgo aquí que pues el precio de la carne baje un montón la gente empiece a comer carne todo el tiempo y que de pronto eso no sea tan bueno para la salud porque el precio ya es muy barato igual también como ya se se o sea entonces pues el potencial de abuso siempre está ahí yo iba a hacer un comentario con respecto a lo que estaba diciendo ahorita porque es que también pues en ese sentido preguntarnos como quién es el que sufre o de dónde viene esto más o menos también puede preguntarse qué se pone ahí ¿no? de quién se pone tu vídeo si no es carne o es carne si como que si yo pongo una semilla mía y se genera algo ahí es carne humana es carne humana no pues hay algo muy también curioso y es que por ejemplo hay gente hay gente para todo y hay gente que dice yo quiero comer carne de tigre carne de panda carne de ballena lo que sea entonces dicen como bueno pues finalmente no estamos haciéndole mucho daño al animal si es solo como un pellizquito que no siente entonces pues si hay como ese de nuevo potencial para el abuso de ah sí hamburguesas de tigre y un montón y un montón un montón de un montón de un montón de ética y moralmente pueden llegar a ser un poco cuestionables pero de todas formas la tecnología para eso da como como que yo creo que también eso es algo que nos podemos llevar como de de como moraleja y es sirve tanto para las cosas buenas como para el abuso y las cosas malas una pregunta se ha pensado cómo manejar como el tema de la falsificación en el sentido que digamos yo soy un ganadero tengo mis vacas llega a esta carne que vale diez veces más que la mía pero lo que diferencia sería un empaque y unos sellitos porque no poder digamos cómo se manejaría eso claro no es Colombia pregunto si ha visto algo si se ha pensado un tema de regulación porque claro lo mismo si es de tigre de allá o del laboratorio o si se ha pensado en pues hay que dar como la reflexión también Ramón yo quería hacer una aporte también a la realidad del bioreactor una de las preocupaciones indiscutiblemente es pensar en la energía como estamos acostumbrados a pensar en la energía posit para estas cosas pero yo creo que la tendencia hoy es pensar la fotosíntesis artificial para generar energía limpia los materiales los materiales que tienen que ver con la fotosíntesis artificial es una clave y justamente los diseñadores tienen que pensar en esas cosas lo que hacen las plantas todo el tiempo recibir la energía del sol y hacer fotosíntesis indiscriminadamente para producir energía entonces todos los materiales hoy en día tienen la tendencia en fachas en techos y demás cosas para producir con fotosíntesis artificial materiales materiales inteligentes también es una otra perspectiva y hay un paso importante que está entre la biotecnología y la nanotecnología para contestar un poco y es que justamente la nanotecnología está naciendo ya hace unos 10 años para acá investigaciones a ver cómo se hace bioremediación con nanotecnología medicinas con nanotecnología incluso para el COVID inventaron una especie de malla de detenimiento a través de grafenos y fungéreos con base en nanotecnología son partículas muy pequeñas el tema es que por ejemplo en Colombia hay 3 nanoscopios en países como Brasil hay 3.000 nanoscopios aquí hay 3 uno está aquí en la Universidad de Averiana el otro está en la Universidad de Antioquia y el otro está en la UIS cada uno tiene su perspectiva de investigación por ejemplo el de acá estudia temas del agua el nanoscopio de la Universidad de Antioquia estudia bioreminicencia y el de la UIS estudia biotecnología para las plantas pero si hay 3 es una cosa muy dispersa la investigación está en nada entonces estos proyectos me parecen bastante interesantes por varias cosas un sistema artificial le permitiría por ejemplo la tierra está altamente contaminada molecularmente por químicos y por agentes biodegradables por ejemplo los excrementos y todas esas cosas que hacemos nosotros justamente yo no estoy de acuerdo que tengamos agricultura extensiva ni ganadería extensiva porque claro todos los microorganismos de antibióticos de asteroides todo eso va por la tierra va a los ríos va a los mares y demás hay una cadena reproductiva entonces me parece que los sistemas artificiales tienen posibilidades de presentar ideas acércicas interesantes respecto a eso entonces dos cosas que podríamos empezar a discutir primero el tipo de economía el tipo de hiperconsumo al cual estamos induciendo con el tema del objeto del mercado una cosa traumática en este momento para el mundo ahora que estamos a con la prontitud de reducir el cambio climático tenemos que pensar en cosas incluso radicales cómo vamos a terminar por ejemplo el hiperconsumo cómo vamos a producir otro tipo de economía que no sea la economía del intercambio la economía de las mercancías eso nos quiere realmente en el ojo del huracán y no hay tiempo es decir ya los objetivos del milenio en ocho años se acaban quién ganó los objetivos del milenio nadie en el 2030 se acaban y volvemos a hacer porque no pudimos hacer nunca entonces quería hacer como tener una pregunta chiquita acerca por ejemplo de las redes humanas exacto porque bueno este tema creo que fue muy atractivo porque es como un poco ciencia ficción el otro es como un poco uy pero pues sí el voz a voz no me parece como tan tecnológico pero si ustedes piensan cada uno de nosotros tiene un súper computador aquí y la idea es conectarlos esa es la red humana como poder como compartir con otras personas un objetivo y trabajar para lograr entonces una red humana que se logró con el proyecto del coco era muy sencilla conectar los que mejor les va o sea los que tienen un montón de palmas súper bien cuidadas como que le meten toda la gana y conectar a los que como que apenas están comenzando como como que bueno yo heredé esas palmas de mis papás pero pues ahí se están muy bien conectar a estas dos personas ya es un logro muy significativo simplemente ni siquiera con pues yo propuse el tema de los celulares y toda la cosa pero pues ellos simplemente también pueden auto como como gestionar formas de que esa red humana como que se solidifique más en esa zona y que contribuya con el desarrollo de las mismas personas de los mismos nodos que están ahí entonces pues ese es como un concepto que de pronto viene más de la antropología más de como de sus lados de la sociología que de la tecnología así que estamos acostumbrados a pensar que siempre es como un hardware ahí súper costoso y como que necesita muchos millones de dólares para ser desarrollado y voz a voz ya es como una tecnología el otro el otro tema era como un poco en el tema de redes humanas el tema de la minga el tema de la minga es impresionante porque por ejemplo se podría aplicar voy a hacer como un ejemplo de pronto no sé si viene el caso o no pero digamos que alguien está trabajando en un proyecto para un para el tercer corte del segundo semestre de diseño industrial y está re difícil por qué no se reúnen los 45 estudiantes de todo segundo semestre para hacer ese proyecto y ayudarle al al estudiante no sé Ramírez a que haga un proyectazo sino que todos estamos pendientes de no pero pues yo también yo también tengo el segundo no ese ese es como para mí sería un logro increíble que pues que no requiere tanto como como tanta inversión y es barato y es limpio entonces pues piénsenlo también la miga pues puede ser también un ejemplo muy interesante antes pues los indígenas decían no tengo toda la cultiva el cultivo de yuca el llame que tengo que sacar pues yo les prometo un poquito de esa yuca a todos los que me ayudan y de paso pues lo que sobró lo vendemos y ajá toma como una red que se creó de colaboración y no sólo ocurre con los cultivos y los indígenas sino también por ejemplo como los amish allá en Estados Unidos que ellos tienen como su pueblo y dicen bueno vamos a hacerle un granero a los recién casados y van un fin de semana en un fin de semana levantan un granero cuánto se demoraría un solo granero en levantar un granero imposible no puede pero si hay 200 personas con herramientas cargando pues es es como esa colaboración que logra como cosas que de pronto no se podían hacer antes muchas gracias por tu reflexión gracias Gracias.